¿Estás seguro de que tiene equipos energéticamente eficientes? El sobrecalentamiento en equipos eléctricos puede tener varias causas. La más común es que las conexiones estén sueltas o que tengan corrosión. Sin embargo, los problemas de calidad eléctrica también pueden causar sobrecalentamientos graves. Esto indica un uso ineficaz de la energía eléctrica. Con las cámaras termográficas Fluke, podrá detectar fácilmente sobrecalentamiento en equipos eléctricos como cables y motores para reducir al máximo su coste energético. Un analizador de calidad eléctrica Fluke 435 le permitirá ver las pérdidas ocasionadas por la reactiva, desequilibrios o armónicos y qué coste tienen. Gracias a la característica autoblend de Fluke, resulta muy sencillo combinar una imagen visible y una de infrarrojos para determinar con total claridad qué cable hay que sustituir. El sobrecalentamiento por armónicos puede ser un problema serio. Las imágenes térmicas de cables con sobrecalentamiento pueden indicar diferentes problemas. Una temperatura uniforme a lo largo de todo el cable es un claro indicio de sobrecarga, desequilibrio o armónicos. Las cámaras termográficas Fluke le ayudan a identificar estos problemas en sus equipos eléctricos. Y el analizador de calidad eléctrica Fluke 435 le dirá qué coste le suponen. Fluke. 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 Fluke.